¡Esperense! ¡Esperense! A ver, Toni, bienvenido a mi canal. César, bienvenido a mi canal. Tío, bienvenido. Comadre. A ver, empieza de nuevo, Juanita. A ver, esperen, esperen. Controversia en la familia. Estamos haciendo una encuesta en preguntarle a los hombres... Bueno, Alberto dice que los hombres siempre están pensando en tres cosas. Básico. Y yo le dije todos los hombres y dijo la mayoría de los hombres. Entonces, vamos a hacer una encuesta con los hombres que hay aquí en la casa para preguntarles qué son las tres cosas que siempre traen en su mente. A ver, mi tío, mi tío me acaba de decir. Mujeres, fútbol y dinero. Ok, mujeres, fútbol y dinero. ¿Tú? Mujeres. De 18 a 25. Ok, mujeres. Motos. Ajá. Pero ese es tu caso personal. El hombre en general. Ese es un deporte. No, no, no. Es como para... Es personal. A eso me refería. A ver. Porque dicen que todos somos presidencias. Pero hasta ahí vamos bien. Empezamos con mujeres. 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 Ahí les va por qué. Hazlo público. Ya están en clóset. Déjame por qué. Tony para reina gay. Tony para reina gay. Es que lo que nosotros saben es la superación. Es lo que estoy pensando. Cómo puedo superarme. Cómo puedo ser mejor persona. Trato de, por ejemplo... Una. Esa es una. Otra. Otra. otra ser mejor persona viejas no no chafa es gay es gay a ver pues pon la otra fútbol están mintiendo porque el que no va masculino es mujeres primero mujeres es un caso personal mujeres deportes y comidas o vicios sexo dinero sexo deportes no sexo como tal viejas es que mi chico es mal viejas 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 pero en punta no manches no manches no manches no manches les dije tengo de pensar era un punto primero la salud pero desafortunadamente desafortunadamente pero desafortunadamente no eres el porcentaje si es verdad el porcentaje es o dinero o salud eres un ovni ahora para las mujeres mi tio castigo castigo por mentirosos si ahora las mujeres yo te lo digo bien fácil hay cinco hombres 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 cinco hombres dime el orden de la plática como empieza fútbol el orden de la plática entre cinco hombres entonces tu que rimes uñas uñas pestañas exacto ese es el punto lo que sale de tu boca y lo que esta en tu mente te sinto en el 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 Gracias por ver el video.